Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sexta entrega de seminario Gestión del Riesgo para Emergencias y Desastres. Hoy hablaremos de sequías, gestión para la adaptación. Y en primera imagen tenemos unos animales ganado, vacuno, muerto, producto de la falta de agua y de alimento en un evento de sequía que afectó el oriente colombiano y el occidente de Venezuela porque escaseó el recurso hídrico. No llovía y los cuerpos de agua se agotaron, las quebradas, los ríos, los lagos y todas las demás fuentes hídricas escasearon al punto de que se tuvo que desplazar las comunidades locales, sus animales domésticos murieron y además la fauna silvestre también se vio seriamente afectada. Este es uno de los desafíos que nos plantea el cambio climático que derivado de la variabilidad del clima exacerba los fenómenos extremos ya sea de excesiva lluvia como vimos en inundaciones pero también los fenómenos de extrema escasez de agua que se asocian a la sequía. Entonces las sequías son unos fenómenos bastante preocupantes que debemos tener dentro de los parámetros o dentro de los sistemas de gestión del riesgo para emergencias y desastres. Son un gran desafío para la realidad nuestra y debemos trabajar en procura de su adaptación. Muy bien, hay una cita bíblica en Ajeo 1.11 que dice Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre el trabajo de manos. Miren aquí lo que está diciendo Dios a través del profeta Ajeo dice que llamó la sequía sobre la tierra y básicamente se vio afectado todo el sistema productivo agroalimentario pero también las mismas personas y las bestias y en generar el trabajo. Vemos aquí que la sequía en este contexto bíblico pues tiene un efecto directo sobre los procesos productivos y sobre el sustento y los medios de subsistencia de las comunidades, alimento, la calidad de vida de los animales pero también del trabajo. En las tierras de los tiempos bíblicos eran muy susceptibles, aún lo son hoy, a las sequías, a los extremos climáticos, a la ausencia de lluvias. Los fenómenos de ausencia de lluvias pues son fenómenos que hoy por hoy se pueden explicar a partir del fenómeno del cambio climático y que hoy cada vez son más críticos, más severos y más implacables y sus efectos también son más agudos. Entonces vamos a hablar acerca de algunos datos y cifras sobre la sequía que en este momento afecta al mundo. No es un fenómeno nuevo pero lo que sí tenemos claro es que el fenómeno de la sequía así como el de las inundaciones está cada vez más agudo, más crítico y genera más impacto sobre la calidad de vida y en el bienestar de las comunidades y de las personas. Por ejemplo la FAO muy recientemente en el año 2020 estableció que la sequía es la responsable del 80% de las pérdidas de cultivos de todo el mundo y afecta más o menos a 1.5 billones de personas en todo el mundo y causa pérdidas económicas anuales de hasta 8 mil millones de dólares. El tema de las sequías al afectar la base productiva y alimentaria principalmente produce hambre. Claro, al haber afectación en los cultivos, al haber pérdida de la capacidad productiva pues hay pérdida de alimento y hay pérdida de disponibilidad alimentaria en el mercado. Por lo tanto no solamente las comunidades rurales se ven afectadas sino también los potenciales consumidores que iban a consumir esos alimentos. Sin embargo ciertamente las comunidades rurales y las sociedades que dependen directamente de la agricultura son ciertamente los núcleos humanos y las sociedades más afectadas por los fenómenos de la sequía. Pero América Latina no es la excepción y la Cepal en el 2018 dijo que la sequía afecta a más de 81 millones de personas específicamente en zonas rurales. La sequía es un fenómeno típicamente rural. Nosotros en las ciudades generalmente no le prestamos mucho atención al tema de la sequía salvo que afecte nuestro bienestar. Qué calor, qué disconfort, qué incomodidad, el duro clima. Además causa pérdidas económicas anuales hasta de 9 mil millones de dólares y contribuye a la degradación del medio ambiente y la pérdida de la biodiversidad. Afecta la alimentación humana, afecta el sistema económico de las poblaciones y además de eso tiene efectos sobre los ecosistemas, el medio natural y las poblaciones que habitan en esos ecosistemas. Miren, aquí hay un mapa bien particular y preocupante del fenómeno de la sequía en el mundo. Déjenme decirles que el fenómeno de sequía es uno de los problemas más graves que vamos a tener que enfrentar en inmediato y que en este momento estamos ingresando. Por ejemplo, en América Latina el fenómeno del niño-niña pues es el que genera unos impactos más notables ya sea en el periodo de capacidad de lluvia. Por ejemplo, acabamos de salir y estamos saliendo del fenómeno de la niña de unas lluvias muy intensas, muy agudas que afectaron a muchas zonas urbanas y rurales de América Latina, de la América Tropical. Sin embargo, ya ese fenómeno por lo que les expliqué en la charla sobre inundaciones hablamos del cambio climático y hablamos del fenómeno del niño y de la niña y que cómo se producía, pues en este momento estamos inevitablemente pasando hacia un tránsito de lo que se denomina fenómeno del niño, que es el viento se lleva las nubes cargadas de agua, las deposita en el océano o en el oriente, básicamente en la India y mientras aquí tenemos unas intensas sequías, allá tienen intensas lluvias porque las nubes cargadas de agua que se condensó por el calor del sol sobre el mar pues son llevadas en los vientos a lo largo del océano pacífico y son descargadas en forma de lluvia en la India. O sea que ellos van a comenzar a experimentar el fenómeno de la niña, lo que llamamos ellos el monzón y este monzón va a ser muy intenso para ellos. Monzón es la época donde cae más lluvia, paradójicamente es verano, pero es justamente el periodo en que llueve en esa parte del mundo. Aquí tenemos un fenómeno contrario que es el fenómeno del niño y va a venir de manera intensa según los pronósticos de las autoridades de meteorología y de climatología de la región. Aquí entonces vemos los países de mayor riesgo de sequía y en ellos están Moldavia y Ucrania. Son los dos países principales que se verían afectados. Moldavia es un país que está pegado a Ucrania y este se vería afectado por el fenómeno de la sequía, no solamente porque hay un conflicto armado allá, un fenómeno social que exacerbaría el fenómeno de la sequía en los próximos meses. En este momento hay un frío intenso, pero muy seguramente ese conflicto armado va a estar muy favorecido por la ausencia de lluvias y se va a caracterizar por una sequía importante. Estos fueron datos de pronósticos de 2019, o sea que todavía no había guerra en esa parte de Euroasia. Moldavia es un país que queda adjunto a Ucrania y serían los países más afectados, pero también parte de Rusia. Hay un fenómeno bastante preocupante y es el fenómeno de la sequía crítica que se presenta en esa región del mundo justamente por la confluencia de los vientos. Los vientos se van a llevar esas nubes cargadas de agua y las van a depositar en otro lugar, de manera que va a dejar esa región ausente de lluvia. Hay unas áreas que van a estar medianamente afectadas, como todo el sudeste asiático, casi toda China, muy buena parte de Europa y en el Caribe americano y en Centroamérica algunos dos países se verían afectados. Noten que América Latina y Rusia en general y África subsahariana tienen un fenómeno de riesgo de sequía mediano y bajo, en tanto que países como Estados Unidos también va a tener un fenómeno de mediana intensidad y de baja intensidad, pero noten el color amarillo que se presenta en los países escandinavos, los países que están conformados por Noruega y Suecia, países básicamente en los que el nivel de efecto de la sequía va a ser mínimo. Muy seguramente no es solamente por el hecho de que no tengan un fenómeno de sequía allí, sino porque además de eso han establecido contingencias para poder mitigar el impacto. Los países que no tienen datos, por ejemplo en Canadá, Groenlandia y todo el norte de África, básicamente es por falta de información, no quiere decir que no vayan a ser afectados. Bien, ahí estaba Bangladesh, la India y Serbia como los cinco países, incluyendo Moldavia y Ucrania, los que estarán siendo afectados. Y recuerden que la sequía está directamente relacionada con la producción agrícola. Ucrania tradicionalmente es un país muy agrícola y ciertamente va a ser mucho más afectado ahora justamente en el marco del conflicto con Rusia. África subsahariana, Australia tiene niveles bajos y medianos de afectación, pero ha experimentado sequías prolongadas muy asociadas a los incendios de cobertura vegetal. California es uno de los lugares de Estados Unidos más afectados donde se han producido sequías prolongadas en el tiempo y que han afectado la agricultura y han llevado a la restricción en el uso del agua. Brasil, ¿quién creyera? Un país tropical altamente propenso a las lluvias, a las lluvias tropicales intensas y frecuentes, pues muchas regiones del país, sobre todo del oriente y del suroriente, son áreas muy afectadas por la sequía recurrentes de los últimos años que han afectado la producción de alimentos. Nuevamente, el fenómeno de la sequía afecta principalmente la disponibilidad de alimentos porque se destruyen las cosechas, pero además de eso hay escasez de agua potable en una zona. Miren que el fenómeno de la sequía nos afecta estructuralmente, impacta dos elementos claves para la supervivencia humana, es el alimento y el agua, y sin ellos definitivamente no podemos vivir. Miren, por eso en los años 90 se estableció el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la sequía. Es que cuando se produce sequía hay mayor crecimiento del área de los desiertos. La sequía amenaza los medios de subsistencia, como hemos dicho, a más de 1.200 millones de personas, más del 30% de la población mundial, y estas personas generalmente dependen de la agricultura y afecta en un 25% la superficie terrestre. Unos 3.600 millones de hectáreas están en proceso de desertificación, se están dañando y son lugares en los que no vamos a poder hacer agricultura. En el año 2030, pues, la escasez de agua provocará migración, desplazamiento entre unos 24 y 700 millones de personas. De manera que los eco-refugiados, como también se le llama a las personas, la sequía va a exacerbar el fenómeno del desplazamiento y de la crisis humanitaria asociada a la sequía. Por eso es que entonces la sequía se considera un desastre. Es una situación que genera hambre, inseguridad alimentaria, dificultad de acceso al agua potable y desplamazamiento, migraciones de personas. Y esto, toda vez, asociado siempre al problema del cambio climático que va a exacerbar los fenómenos de variabilidad del clima. Por eso el 17 de junio se estableció el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Muy bien, otros datos a nivel ya de Colombia, por ejemplo, sobre la sequía. Miren, en Colombia el fenómeno climático recurrente que afecta principalmente las regiones del Caribe. Las regiones del Caribe son sabanas secas, tropicales, pero también hay unas áreas andinas secas que son de un calor intenso que cuando se presentan veranos prolongados, pues afecta también la agricultura y la región pacífica del país, sobre todo el suroccidente. El IDEAM, que es la Agencia Nacional de Estudios Meteorológicos y Ambientales, estableció que en el 2014 y en el 2016, Colombia experimentó una de las peores sequías de las últimas décadas. Ahí fue asociada a esta sequía fue la foto que les mostré al inicio y afectó 8 millones de personas y provocó pérdidas económicas en varios sectores de la economía nacional. 8 millones de personas, eso es bastante gente. Nosotros tenemos 7 millones de desplazados en Colombia, pero nomás este sequía afectó 8 millones. Dejó sin empleo a la gente, desplazó a las comunidades, los agricultores se quedaron sin posibilidad de cultivar porque perdieron sus cosechas y sus suelos que perdieron fertilidad. Y es que el cambio climático exacerbado, como lo he dicho a lo largo de esta conferencia, en su frecuencia e intensidad por los eventos extremos, genera sequías e inundaciones. Son los dos fenómenos climáticos que vamos a seguir experimentando a lo largo de los años y las décadas como sociedad. Dos fenómenos que van a afectar al mundo. Sequías prolongadas, intensas y muy inclementes que van a afectar la base productiva de la alimentación ni el agua en el mundo, pero también vamos a tener momentos de inundaciones intensas donde se va a afectar también la agricultura, las vías de comunicación y los sistemas productivos y la capacidad de los medios de subsistencia. De manera que son los desastres o fenómenos más complejos que vamos a experimentar en el futuro. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Colombia establece que en Colombia se espera que se intensifique la sequía y se dice que el niño que está entrando en este momento va a ser uno de los más intensos de los últimos años y muy probablemente sea tan complejo, tan severo y tan intenso como el del 2014-2016. Dos años de extrema sequedad, de mucho calor y sequía. Bueno, ¿qué es una sequía en términos conceptuales? Es un fenómeno que define como la escasez prolongada de agua. Hay escasez de agua que afecta la disponibilidad de agua para el uso humano, agrícola e industrial. Entonces, la sequía no solamente estaría afectando la agricultura, sino la salud de las personas, pero además todos los procesos industriales. Y si no hay agua para los procesos industriales, pues no hay empleo. Y el empleo es el que genera los recursos. Y si no hay recursos, pues hay pobreza. Entonces, ¿qué ocurre? La sequía exacerba los fenómenos sociales, los fenómenos del desempleo y la vulnerabilidad económica. La sequía se produce cuando hay una falta de lluvias. Entonces, el asunto aquí es, la sequía está asociada directamente a la falta de lluvias durante un periodo prolongado de tiempo y cuando hay una disminución de la cantidad de agua de los cuerpos hídricos, de los ríos, lagos, acúferos. Claro, es que es lógico. Cuando no hay agua, dejó de llover, pues los ríos, los lagos y los acúferos y demás cuerpos de agua, si no han tenido un sistema de contención, vamos a hablar de ese sistema de contención que deberíamos tener, pues van a disminuir su caudal y se van a ver seriamente afectados en su cantidad de agua. Hay formas de mitigar eso y ya lo vamos a ver. Noten, mire, hay otras causas muy particulares. La sequía no solamente son por los fenómenos climáticos extremos asociados al cambio climático, sino que también hay otros fenómenos también humanos, naturales, como por ejemplo la extracción excesiva de agua, utilizar mucha agua para procesos industriales y por ejemplo para la agricultura. La agricultura es una de las actividades que más demanda recurso hídrico, más que cualquier otra industria en el mundo. Quien creyera, la agricultura, agricultura vegetal principalmente y luego la agricultura animal son las dos actividades más demandantes de agua a nivel mundial. Y la destrucción de los bosques, la tala indiscriminada de las selvas, claro, vamos a explicar por qué y la contaminación del agua y el cambio climático vuelve a ser el invitado aquí indeseado que hace parte y es causante y determinante del fenómeno de la sequía. Bien, ¿qué ocurre con este tema de la sequía? Resulta que los bosques, si nosotros pudiéramos tener una forma de contener la sequía y es que a través de los bosques, cuando llueve mucho, 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 mucho los bosques, las coberturas vegetales boscosas, densas, que son muy pocas en el mundo porque las hemos venido talando y destruyendo sistemáticamente para obtención de madera, para la creación de más espacios, para aumentar la ferentera agrícola y ganadera, pero también para la minería legal e ilegal, pero también para construir ciudades, centros poblados e infraestructura de interés industrial. Todo eso ha hecho que se pierda el bosque. El bosque denso, maduro, con árboles, arbustos, palmeras, bambúes, lianas, epífitas y otras plantas del sotobosque, toda esa maraña de vegetación en su conjunto tiene la capacidad de absorber como una esponja agua. Entonces, cuando llueve intensamente, el agua se queda albergada y se absorbe en esa esponja natural que se llaman bosques. Ellas, esas masas boscosas como las que vemos aquí, son las que se encargan de regular el recurso hídrico, regulan el ciclo hidrológico. Claro, porque cuando hay sequía o escasez de agua, esos bosques tienen agua albergadas en todo su sistema, dentro del tejido vegetal, pero también debajo de las hojas y en el subsuelo retienen grandes cantidades de agua. Los bosques conservan la humedad y regulan el ciclo hidrológico, pero si los tumbamos, los destruimos, los dañamos, pues esa capacidad de esponja y de regular el ciclo hidrológico, pues se pierde y por eso vienen los fenómenos de sequía. Fenómenos de sequía que se exacerban con la tala, con la quema, con la pérdida de la biodiversidad, con la intervención humana y esos lugares donde eran antes bosques, cuando se pierde esa cobertura vegetal, se comienza a deteriorar progresivamente el suelo. El suelo a través de la lluvia, se moja, se corre, se escurre, pierde la fertilidad, pierde la cobertura, pero también el viento destruye el suelo y esos lugares es donde se comienza a constituir lo que se conoce como la sequía y la desertificación. Hay unos tipos de sequía, miren, hay cuatro tipos de sequía referidos en la literatura, sequía meteorológica, agrícola o edáfica, hidrológica o socioeconómica. Vamos a ver cada una de ellas. Aquí tenemos la sequía meteorológica que está asociada directamente con el clima y la meteorología. Se refiere pues a una falta de lluvia. Definitivamente no llueve, hay una pérdida o una escasez, los cielos están completamente despejados, no hay nubes, las nubes se las ha llevado el viento y hay escasez, falta crítica durante largos periodos de tiempo prolongados de falta de precipitaciones o de lluvia. Es la forma más común, más conocida de sequía y puede afectar grandes extensiones de terreno, de territorio y que, como hemos dicho e insistido, afecta los cuerpos de agua, afecta la agricultura y la ganadería. Esa es la sequía meteorológica. Simplemente no llueve. ¿Por qué? Porque las nubes se llevaron, los vientos se llevaron las nubes que tenían el agua evaporada de la superficie terrestre y del mar. Entonces, los cuerpos de agua les escasea el agua y es la que también se denomina sequía hidrológica y que tienen mucha relación con la interior, pero es básicamente no hay agua o disminuye la cantidad de los cuerpos de agua en los ríos, lagos, acuíferos y demás cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque no llueve. ¿Y por qué? Porque los bosques han perdido su capacidad de retención de agua y porque no hay suficiente agua que los hidrate, que los nutra. Obviamente que los bosques, a pesar de que tienen una capacidad de regulación hídrica, cuando hay sequías muy prolongadas, ellos también se resienten y obviamente reducen el caudal de los lagos, ríos y acuíferos. Muy bien, pero miren, aquí es donde yo les decía y quiero insistir con esta imagen porque los bosques, vuelvo a insistir de manera enfática, son reguladores de los cuerpos de agua, son reguladores del recurso hídrico y del ciclo hidrológico. Cuando llueve intensamente, el agua queda atrapada en esta red y en esta maraña y en esta densa espesura de vegetación que se va a conservar y que va a alimentar ríos, nacimientos, ríos, riachuelos y otros acuíferos. Esos bosques, en su parte interna, por más calor que haya, son húmedos y frescos en el interior porque tienen agua condensada en sus tejidos, en el suelo y en el subsuelo. Vamos a mirar el concepto de sequía agrícola o edáfica. Más que una sequía agrícola, realmente lo que es es una sequía del suelo o edáfica y más bien afecta a la agricultura porque la principal resentida en este fenómeno es el suelo y se caracteriza por la falta de agua en el suelo y que afecta negativamente el crecimiento y el rendimiento de los cultivos. Eso se debe fundamentalmente a que la sequía dificulta la provisión de recursos hídricos. Generalmente la agricultura se le implementa sistemas de riego y de drenaje. riego para hidratar los cultivos y de drenaje para que salga el agua pero con frecuencia la sequía afecta los sistemas de riego, los distritos de riego y al escasear los cuerpos de agua, al disminuir el volumen del agua en los lagos, ríos y acuíferos que generalmente son los que nutren los sistemas de riego o los distritos de riego que son básicamente hagan de cuenta acueductos que se destinan es para la agricultura así como nosotros los seres humanos tenemos sistemas de acueducto para potabilizar el agua y que llegue a los grifos de nuestras llaves de la casa a los agricultores hay que provisionar mucha cantidad de agua y a eso se le llama no se le llama acueducto se le llama distrito de riego y son canales estanques represas y una cantidad de redes de caños que son provistos por el estado generalmente para suministrar agua a cultivos de interés agroindustrial pero también esos sistemas de riego se pueden ver afectados por la sequía porque como ya les decía disminuye el cuerpo de agua debido a la sequía entonces se afecta la producción y déjenme decirles que además de verse afectada la producción agrícola proliferan algunas plantas que si se adaptan a las inclemencias del clima la agricultura ha demostrado hoy por hoy a través de los estudios de las hierbas indeseadas o arbences comúnmente llamadas malezas se ha demostrado que las malezas al tener un determinado ciclo metabólico son capaces de regular y ser más eficientes en la captura y la utilización del recurso hídrico por ejemplo esta plantica que está aquí se llama eleusene índica y resulta ser que es la que se conoce con el nombre de pate gallina y esa planta es muy resistente a la sequía resulta que para los agricultores y los productores esa planta es indeseada es una maleza es un arbence y le aplican veneno le aplican glifosato pero esa planta desarrolló resistencia genética al glifosato miren lo interesante esta planta el eusenia índica conocida como pate gallina es una planta que es resistente a la sequía pero también es resistente al glifosato pero hay un dato muy interesante con esta planta que estoy mostrando acá y es que esa planta tiene una prioridad o una propiedad terapéutica que en este momento la ciencia médica está descubriendo y se trata de la capacidad de hipoglicemiante es decir reducir los niveles de glicemia o de azúcar en la sangre para hacer más eficiente el páncreas se cree que podría estar la ciencia médica a portas de encontrar la cura contra la diabetes a partir de esta plantita que para los agricultores convencionales que cultivan maíz trigo sorgo y otras plantas de interés agroindustrial resulta ser una amenaza porque prospera y medra muy fácil en los cultivos y que cuando hay sequía se muere todo menos ella y cuando le echan veneno no se muere porque desarrolló resistencia genética maravillosa esa planta a mí me parece muy interesante esta planta pero así como ella muchas otras plantas son resistentes al calor a la sequía por eso uno de los desafíos que tendríamos que hacer para la adaptación al cambio climático es justamente desarrollar especies resistentes a la sequía a la estrés hídrico pero al mismo tiempo deberíamos propender por la uso y utilización de especies vegetales que sean resistentes al estrés hídrico vamos a mirar algunas ahorita más adelante mire el efecto socioeconómico las sequías socioeconómicas aquí vemos por ejemplo en África el cuerpo de agua se disminuyó dramáticamente y miren aquí una comunidad padre con sus hijos tratando de escarbar y buscar agua entre la arena de una manera azarosa porque el agua se fue y están en un periodo de sequía preocupante y crítico esa sequía socioeconómica es cuando aquella que escaseó los cuerpos de agua escaseó la lluvia que cae con frecuencia y afecta los cultivos y la disponibilidad de agua entonces ya tiene unos efectos económicos y produce la facta de agua afecta la economía y el bienestar social económico industrial de las poblaciones que se ven afectadas hay sequías intensas que se demoran más de tres meses cuatro cinco seis dos años inclusive hasta más y esas sequías son las que tienen un efecto económico crítico y los sistemas productivos de la localidad las consecuencias de las sequías son casi que obvias tienen unos efectos sobre el medio ambiente sobre la economía como tal ya lo vimos no hay empleo las empresas se quiebran o cierran y otras consecuencias de las sequías incluyen por ejemplo ya lo hemos dicho la pérdida de cultivos la disminución de la capacidad productiva hay escasez de agua hay aparición de enfermedades claro porque si no hay agua no podemos establecer el mecanismo de 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 higiene adecuado no podemos disponer adecuadamente de las excretas no podríamos bañarnos lavarnos las manos o hacer algunas actividades básicas de salud pública entonces al disminuir la disponibilidad de agua se ve afectada y resentida la salud de las personas y aparecen brotes de enfermedades asociadas a la ausencia diarreas enfermedad diarreica aguda afecciones en la piel entre otra cantidad de enfermedades relacionadas con la falta de agua pero además de eso hay degradación del suelo ya les decía la sequía produce que el suelo se deteriore se exponga a las acciones del clima como por ejemplo el viento y produce erosión y definitivamente cuando hay degradación del suelo hay mucho viento se disminuye la calidad del aire claro porque el aire comienza a estar seriamente densamente concentrado con material particulado ese detalle es bien especial en situaciones de verano hay más polvo el agua generalmente lluvia controla el polvo del suelo pero al no llover hay mucho más polvo el viento los carros y la actividad industrial y comercial hace que exista material particulado que va a ser respirado y afecta las vías respiratorias no tienen el efecto entonces y las consecuencias de la sequía para la salud respiratoria y recuerden que todo el material particulado que inhalamos hablamos acerca de la leña genera enfermedades respiratorias pero además cardiovasculares que hacer antes durante y después de un evento de sequía pues mire que se hace antes muy 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 claro es necesario dejar que hay que realizar un plan de contingencia y un plan de manejo y de gestión del riesgo que incluya medidas preventivas y la respuesta para enfrentar una sequía nosotros en nuestros planes comunitarios familiares institucionales y de ciudad tenemos que incluir ya el fenómeno de la sequía como parte de los eventos que tenemos que aprender a contingenciar y a eso se le llama gestión del recurso hídrico para la adaptación al cambio climático ¿qué hacemos antes de una sequía? tenemos que hacer gestión del recurso hídrico tenemos que saber garantizar que el recurso hídrico esté siempre disponible y permanente en la comunidad podemos esperar que el recurso hídrico no escasee por la falta de lluvias eso se tiene que prever y las estados las alcaldías las municipalidades los gobiernos locales regionales y nacionales pero también la comunidad y la familia son corresponsables de la gestión del recurso hídrico ¿cómo se gestiona el recurso hídrico? el recurso hídrico se gestiona desde la misma base de cuidar los bosques proteger esos cuerpos de agua y esos lugares donde nace el agua en la América tropical nosotros lo que hacemos también dentro de tantas cosas que hacemos es proteger los páramos lugares altos las partes nivales las altas montañas donde nacen los cuerpos de agua esos lugares se deben proteger ¿cómo se deben proteger? no se hace agricultura no se hace ganadería se generan bosques y zonas de vida y ecosistemas que protejan el nacimiento del agua pero además de eso se debe generar un sistema de tratamiento del agua para que sea potable y seguimos teniendo en cuenta que es necesario saber qué hacer con el agua en caso de situación de escasez de agua y que solamente en este caso tenemos que pensar es en el agua para consumo humano y animal hay algunas regiones que yo conozco en Colombia donde hay tanta escasez de agua que el agua que se capta dentro de los sistemas de acueducto para consumo humano no puede ser destinada para la agricultura el agua para la agricultura no puede provenir principalmente de los cuerpos de agua como los que proviene el agua para consumo humano alimentación y bebida deben ser ahorita les digo cuáles son las diferencias aquí en la gestión del recurso hídrico principalmente debe estar destinada a garantizar agua potable para la preparación de alimentos para la higiene la disposición de excretas el baño y para el consumo humano gestión del recurso hídrico eso se hace a través de políticas planeación del territorio si yo en mi pueblo tengo problemas de escasez de agua pues yo tengo que mirar cuáles son las estrategias que voy a implementar para disponer del agua potable si tengo que traerla de otro lugar o si tengo acuíferos los tengo que proteger propender por su cuidado y su protección pero también hay que promover la conservación y el uso eficiente del agua por ejemplo en la agricultura se fomenta se insiste en la importancia de los sistemas de riego por goteo ya no es echarle agua a los cultivos y radiarlos con agua de una manera ilimitada regarlos con manguera o con splinter o con un aspersor eso ya no se usa o tiende al desuso en virtud de que muchos de esa agua se evapora por el calor y el viento y se pierde entonces esa agua que podría estar destinada para otros menesteres o para almacenarse guardarse para periodos de carencia se está arrojando los cultivos a través de sistemas de riego por eso la recomendación que hacemos también los agrónomos es implementemos sistemas de riego por goteo que a la planta justo en el área de radicular donde están las raíces y donde las plantas absorben el agua con las raíces a través de las raíces constantemente está cayendo una gotita una gotita de agua una gotita de agua pero esa gotita de agua con el tiempo va a ser una cantidad importante de agua que va a abastecer las necesidades hídricas del cultivo y no necesita desgastar o consumir un agua innecesaria porque la planta puede absorber agua y ya no necesita más entonces si hay mucha agua la planta se estresa por recibir agua o el agua que no consume el cultivo se desecha a través de canales y esa agua pues no la volvemos a recuperar pero si implementamos sistemas de riego gotica gotica hay sistemas mangueras planas que tienen rotos pequeños agujeros y orificios diminutos como el de un alfiler sale constantemente una gota de agua permanentemente a lo largo del tiempo y mantiene hidratado el cultivo lo mantiene vivo saludable y de esa manera hacemos gestión efectiva del recurso hídrico a través de la técnica de riego por goteo pero también se habla de la captación de aguas lluvias y la reutilización de las aguas grises que es captación de aguas lluvias es albergar almacenar las aguas por ejemplo de los techos principal aguas de techo pero también aguas de escorrentía superficial si yo tengo una pendiente en mi finca en mi predio en un lugar campestre yo puedo implementar un sistema de canales para recoger toda aquella agua que llueve en realidad por más sequía que haya cuando llueve intensamente mucha de esa agua no alcanza a ser aprovechada por el suelo y mucha de ella ingresa al interior del suelo se percola como se llama técnicamente y se pierde pero mucha de otra de esa agua se fluye por la superficie del suelo esa agua que fluye se puede captar a través de canales cunetas y sistemas de captación de aguas lluvias para vertirlas en tanques específicos ya les voy a decir como y de esa misma manera por ejemplo hablamos de la reutilización de las aguas grises por ejemplo las lavadoras deberían tener en la casa un dispositivo adecuado que les permita recoger el agua esas aguas grises que suelta la lavadora que no son plenamente suces pero tampoco limpias pueden ser utilizadas para limpiar los baños trapear lavar el carro lavar la motocicleta esas aguas se pueden reutilizar las aguas grises que no son aguas contaminadas pueden ser utilizadas para otros fines y otros menesteres inclusive también para regar el huerto o el jardín muy bien que hacer antes de una sequía pues hay que fomentar prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles miren aquí hay detalles cosas claves que nosotros tenemos que aprender de aquellas sociedades y comunidades que viven y han experimentado situaciones permanentes de sequía por ejemplo en África subsahariana muchas regiones de América Latina y el Caribe que permanecen en condiciones de bosques ecotropical y que las condiciones de sequía son prolongadas hay ausencia de lluvias lo que vamos a tener que hacer aquellas sociedades que no habíamos experimentado sequía es comenzar a hacer prácticas de las que hacen esas comunidades y eso se llama adaptación al cambio climático me tengo que adaptar a condiciones de sequía porque las condiciones del clima me lo obligan entonces en el caso concreto de la ganadería y la agricultura aquí por ejemplo sugerimos la agroecología es la mejor forma de proteger el agua y a través de sistemas agroforestales biodiversos los cultivos que se les asocia a árboles arbustos palmeras bambúes generalmente son cultivos que son mucho más resistentes a la sequía porque los árboles producen alimento producen resinas frutos producen medicinas producen sombrío albergan a la humedad regulan el microclima y le dan protección a los cultivos de los vientos de otros bichos atraen insectos y animales benéficos albergan biodiversidad los árboles tienen una bondad sorprendente por eso los sistemas agroforestales es decir asociar árboles con cultivos pero también con animales es una práctica supremamente saludable para los ecosistemas pero también se habla de la cría de animales resistentes a la sequía miren hay comunidades en unos países donde se experimentan situaciones de sequía y limitación del recurso hídrico que han desarrollado razas de animales de cabras de vacas y de cerdos que son resistentes a la sequía y que producen muy buena leche producen muy buena lana pero son de climas cálidos y esos animales usted tiene que averiguar cuáles son las razas de animales que usted pudiera tener en su predio en virtud de que son resistentes consumen menos agua están adaptadas a consumir vegetación leñosa tallos son más resistentes a la sequía entonces esos animales tienen unas adaptaciones específicas hay animales que toleran muy bien el clima voy a ponerles un ejemplo concreto en clima cálido existe un ganado que se llama el blanco orejinegro aquí en Colombia y en las sabanas de Venezuela existe esa raza de ganado blanco orejinegro y resulta que el ganado blanco orejinegro es de una raza muy semejante al del cebu es resistente a la sequía es resistente a las planicies muy áridas y es bastante resistente no se insola entonces hay ganado hay vacas y hay semovientes vacunos que son muy sensibles al calor se adelgazan no comen y se mueren desnutridos esas razas que son resistentes al calor hay que identificarlas en la vida rural y campesina y hay que decirle a los productores que nos indiquen cuáles son esos animales porque hay animales en comunidades rurales que son resistentes al calor a la sequía y a la limitación de disponibilidad de agua hay unos cultivos que también son muy resistentes a la sequía ¿cuáles son plantas y cultivos resistentes a la sequía? por ejemplo la piña la piña es una planta bastante resistente a la sequía la caña de azúcar también pero también por ejemplo la fruta del dragón o la pitaya es una planta de la familia de los cactus o muy cercana a los cactus que son resistentes a la sequedad a la sequía a la falta de recursos hídricos hay muchas alternativas en la agricultura campesina que nos permitirían fomentar agricultura de alimentos y de plantaciones que son resistentes a la ausencia de agua muy bien ¿qué hacer antes de una sequía? pues hay que implementar hábitos para la reducción del consumo de agua reducir las horas de baño utilizar arena o colocar cubetas o botellas de arena en los tanques o conseguir inodoros ecológicos para reducir la disposición de agua recolectar el agua lluvia lavar la ropa en lavadora únicamente cuando el seso está lleno utilizar o reutilizar el agua reutilizar el agua de lavaplatos para cuagar o enjabonar la losa sucia entre otras prácticas que se pueden implementar miren ¿qué hacer durante antes de una sequía? miren hay que implementar estos sistemas estos se llaman tanques Zamorano y ese tanque es una tecnología supremamente sencilla de hacer esto es básicamente una red de de alambres gruesos que son dispuestos como una especie de tina en la cual se cubre con zinc o una teja metálica se cubren con plástico y se permite que se llegue agua allí ya sea agua de escorrentidad superficial como la de lluvia un lago un laguito o simplemente la que cae en forma de lluvia de la intemperie esos tanques finalmente se llenan y hay disponibilidad de agua hasta por seis meses un año esos son los sistemas que hoy por hoy debemos implementar para mejorar la gestión del recurso hídrico mediante la construcción de estas infraestructuras sencillas que albergan cosechan agua y nos permiten disponer del recurso hídrico cuando está escaso en periodos de sequía que hacer durante una sequía lo que hay que hacer es priorizar el uso de agua para el consumo humano y animal hay que guardar agüita para los animales y las personas promover la gestión comunitaria de agua para evitar conflictos y garantizar la distribución equitativa del recurso hídrico el agua va a generar conflictos comunitarios entre familias y personas ya de hecho lo hay en algunas regiones se pelean por el agua hay conflictos por el acceso al agua y ese tema hay que garantizarlo para evitar esos problemas de conflictos asociados al agua si se hace una adecuada gestión del recurso hídrico todas las personas podrían tener acceso al recurso hídrico qué hacer durante una sequía bueno establecer medidas de emergencia para garantizar el suministro de agua en zonas afectadas por la sequía por ejemplo mediante la distribución de agua potable y la construcción de pozos y cisternas recuerden que la distribución de pozos y cisternas debe ser una medida del antes en realidad construir pozos cisternas y tanques es una medida previa a la fenómeno de sequía si yo sé que en mi región voy a tener un fenómeno de sequía en los próximos meses tengo que aprovisionarme a través de pozos cisternas y tanques para albergar y guardar agua aquí en Colombia hay un fenómeno muy curioso es que cuando van a a quitar el agua porque van a hacer mantenimiento del sistema de alcantar y acueducto dicen recojan agua y se pasan la bola los vecinos los las personas líderes de la comunidad por radio por internet por mensajes de whatsapp se va a ir el agua ya vamos aquí se va a suspender el servicio de agua potable por favor recojan agua almacenen agua eso es lo que tenemos que hacer cuando sabemos que en nuestra región va a haber dificultades en la disponibilidad del recurso esta imagen que están aquí es el roller water es una herramienta que se diseñó o el rodillo de agua unos ingenieros británicos unas ingenieras británicas mujeres las que desarrollaron esa tecnología y esas tecnologías apropiadas a las planicies africanas resultó ser una solución supremamente expedita y muy cómoda para las mujeres africanas en áfrica en las sabanas africanas las mujeres son las responsables de traer las mujeres las niñas y los niños son los que se destinan a hacer a recoger agua a traer agua y tienen que recoger muchas distancias para recoger el agua y generalmente recogían muy poca agua las mujeres tenían que recogerlo en baldes o en jarros en tinajas muy incómodas que tenían que transportar a lo largo de largas horas mucho tiempo y lo tenían que hacer en la cabeza o con las manos una cosa supremamente tediosa pero estas ingenieras británicas se implementaron este sistema del roller wire y las mujeres simplemente lo que hacen es llenar el bidón y arrastrarlo como una carretilla es muchísimo más fácil arrastrar esto que cargar una olla en la cabeza esta es una medida para mitigar el impacto de la escasez de agua particularmente en esa zona yo pensaría en lo personal que estas técnicas y estas prácticas que ya hacen parte de la tradición y el quehacer cotidiano en muchas regiones de áfrica subsahariana podrían ser implementadas en algunas regiones de américa latina y el caribe particularmente en las sabanas del oriente colombiano en las sabanas del occidente venezolano y en el norte de la región caribe colombiana no sabría en otras regiones pero supondría que en algunas regiones como chile que tiene unas regiones áridas y secas quizás perú podrían implementarse en estos sistemas siempre y cuando esas áreas sean planas onduladas o semiflanas no requieran subir o descender pendientes muy empinadas bueno ¿qué hacer durante una sequía? esto básicamente debería implementarse en todo tiempo aquí hay una recomendación que utilizamos en los acrónomos por ejemplo implementar medidas de conservación del suelo aplicando técnicas de mulching esa cobertura vegetal muerta que cubre esas eras de cultivo pues se le llama mulching es materia vegetal muerta o paja o restos de poda restos de cosecha o de hojarasca que se secan y que al demorarse en su proceso de degradación pues lo que hacen es que cuando llueve absorben agua pero la eliminan lentamente y permite retener la humedad en el suelo controla las arbences reduce la necesidad de aplicarle riego constante a las plantas las arbences no crecen miren que no hay ninguna planta dañina compitiendo por el cultivo y esa técnica reduce también las actividades de control de hierbas indeseadas también controla animales también conserva el microclima pero también conserva el agua es una cantidad de beneficios y de ventajas reduce la necesidad de trabajar tanto de hierbando y quitando hierbas indeseadas reduce la erosión protege la microfauna son técnicas que en agricultura agroecológica estamos fomentando para evitar la degradación del suelo pero también la optimización del recurso hídrico hacer que hacer durante una sequía pues hay que fomentar la diversificación de actividades económicas para reducir ese impacto que se produce en la ganadería y la agricultura yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo pero los agricultores deberían migrar a prácticas por ejemplo de ecoturismo agroturismo el tema de la de las artesanías migrar a otras alternativas productivas que les permitan ganarse la vida los agricultores ciertamente en mi opinión no pueden quedarse solamente sabiendo cultivar la tierra y cultivando animales deben saber hacer otras cosas en este momento los desafíos del cambio climático las condiciones sociales ambientales económicas políticas necesitan y obligan que los agricultores no solamente dependan de la agricultura y la ganadería sino que puedan incorporarse a otras prácticas y a otras formas de ganarse en la vida y de generar recursos recursos económicos por ejemplo enseñarle a la gente a hacer agricultura agroecología dictar talleres bueno etcétera cosas como por ejemplo ese tipo muy bien también después de una sequía hay que realizar la evaluación de los daños el impacto que generó la sequía y hay que elaborar un plan de recuperación para volver a la normalidad hay que rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada como pozos canales de riego y presas que el calor o el viento dañaron y hay que fomentar la revegetalización y la reforestación la reconstrucción y recuperación de las cuentas hidrográficas para mejorar la disponibilidad de agua cosa que en el futuro pues esos lugares donde estaban desforestados ya no tengan situaciones críticas para el manejo del agua ¿qué hacer después de una sequía? pues establecer programas de apoyo a los agricultores y ganaderes miren que esto básicamente está orientado a la población rural y campesina que es la que principalmente se ve afectada por la sequía básicamente para ayudarles a recuperar sus medios de vida los cultivos el ganado y otras formas y otras fuentes de subsistencia como por ejemplo la pesca entre otras realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de prevenir la sequía y la gestión de la sequía a través de la gestión del recurso hídrico miren hay un dato importante y algo que hay que tener en cuenta que hacer después de una sequía pues miren una cosa es que después de la sequía vienen periodos de lluvia y las lluvias repentinas intensas y fuertes generan condiciones de inundación ¿por qué? porque las condiciones normales las partículas del suelo ampliamente esparcidas evitan que el agua penetre al suelo en condiciones normales pero en sequía el agua se desliza por la superficie y cuando llueve intensamente y no hay cobertura vegetal las partículas del suelo se compactan y evitan que el agua penetre al suelo entonces hay que evitar que la sequía dañe las coberturas vegetales ese suelo hay que mantenerlo protegido con cobertura vegetal con pastizales con árboles con arbustos con mulch y con otras actividades que se pueden fomentar para la protección del suelo porque si no vienen las sequías lo que necesitamos es que en lugar de que esa agua nos genere daño después de la sequía la tenemos que utilizar guardarla reciclarla almacenarla gestionarla para futuros periodos de escasez insisto en la importancia de tener el kit de emergencias pero las sequías son un poco complejas de manejar en términos de de atención de las emergencias vamos a necesitar más hidratación vamos a necesitar más agua ojalá agua almacenada pero también tenemos que aprender a purificar el agua a mantener el agua a preservar el agua a largo tiempo y pues básicamente el fenómeno de sequía es un tema que nos debe generar más adaptación que huida o de respuesta real hay que mantener preparados digamos que este equipo y el kit de emergencias seguirá siendo útil necesario en todo tiempo lugares y circunstancias pero en el caso de la sequía digamos que la sequía es una situación de emergencia que va a generar problemas en el largo plazo y se va a mantener por días por ejemplo un terremoto afecta un día dos días una semana y ya pero la sequía es un fenómeno que sigue permanentemente es desesperante es incontrolable genera ansiedad preocupación y lo que ocurre es que la gente migra se evade al lugar eso es lo que llaman los ecos refugiados general refugiados entonces vuelvo insisto el maletín seguirá siendo útil pero básicamente como elemento funcional dentro de la situación del fenómeno de sequía pues no tiene una relevancia significativa lo que invitamos aquí es a que haya más disponibilidad de agua si usted tiene formas de disponer de agua y de alimento cosa que si escasea el alimento tengamos una contingencia para este tipo de actividades o de situaciones críticas muy bien conclusiones la sequía es un problema grave que puede tener consecuencias significativas en el medio ambiente en la economía en la ciudad y en la salud de las personas y es importante tomar medidas para reducir el impacto de la sequía ya que como hemos dicho va a ser un fenómeno que cada vez va a ser más común más crítico y se va a exacerbar por el cambio climático hay que prepararse para posibles sequías futuras muy bien dejen sus comentarios en la caja la bibliografía la pueden consultar esto es lo que consultamos de donde extrajimos la información para esta presentación y recuerden pues que a través de MENCORES y AgroSalud es que estamos impartiendo este seminario de agroecología hablamos de agroecología pero principalmente estamos hablando de gestión de riesgo para emergencias y desastres la agricultura en este caso y en este contexto la agroecología es muy significativa para la gestión de los fenómenos de sequía recuerden que la sequía fundamentalmente afecta a poblaciones rurales a comunidades campesinas y que indirectamente afecta a las poblaciones urbanas sin embargo como seres humanos tenemos que participar de manera proactiva en la gestión de todos estos fenómenos mis redes sociales no olviden visitarme en mis redes sociales facebook instagram youtube twitter linkedin entre otras muy bien bendiciones no olviden las preguntas hasta la próxima no olviden las preguntas